Música Tenemos probablemente el operativo más importante de toda Canarias, pero sobre todo lo que queremos es hacer un llamamiento a la prevención al conjunto de la población. Nosotros estamos preparados, nuestras brigadas están preparadas, pero ante la semana que viene una ola importante de calor, es importante hacer un llamamiento al conjunto de la población, haciendo una llamada a la responsabilidad y sobre todo a la colaboración con las indicaciones que se puedan dar desde el dispositivo de emergencia. Me gustaría además poner en valor a nuestras brigadas forestales al trabajo que desarrollan durante todo el año. Estamos ahora en el operativo de incendio que va desde abril prácticamente al mes de diciembre ya y que tenemos un operativo del que nos sentimos realmente orgullosos en el Cabildo de Tenerife con una enorme experiencia, pero es fundamental, como ellos indicaban, no solamente la actuación cuando ya hay un incendio, sino todo lo que podamos hacer en materia de prevención. Y ahí sí es importante toda la colaboración que podamos tener del conjunto de la sociedad y hacer un llamamiento a la responsabilidad. Música 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 Música